El primer prototipo de tren de alta velocidad por levitación magnética superconductora de alta temperatura del mundo y su línea de pruebas se lanzaron el miércoles en Chengdu, provincia de Sichuan, en el suroeste de China. La velocidad del diseño del vehículo es de 620 km por hora, lo que se espera que cree un nuevo récord de velocidad en el transporte terrestre. El prototipo desarrollado, diseñado y fabricado de forma independiente por China, adopta nuevas tecnologías y técnicas como un cuerpo ligero de fibra de carbono, forma de locomotora de baja resistencia y tecnología Maglem superconductora de alta temperatura con gran capacidad de carga. La velocidad del diseño del vehículo es de 620 km por hora, lo que se espera que cree un nuevo récord de alta temperatura con gran capacidad de carga. La velocidad del diseño del vehículo es de 620 km por hora, lo que se espera que cree un nuevo récord de alta temperatura con gran capacidad de carga. La velocidad del diseño del vehículo es de 620 km por hora, lo que se espera que cree un nuevo récord de alta temperatura con gran capacidad de carga.